Seis señales de prevención de fauna fueron colocadas en la carretera entre San Isidro de El General y Dominical, específicamente en el sector que comprende el Correor Biológico Paso de la Danta y la Reserva de Biósfera Saabegre. Este trabajo se hizo con la colaboración del Área de Conservación La Amistad Pacífico, el Instituto Costaricense de Electricidad, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en conjunto también con ASANA. Como parte de la iniciativa se involucró a los estudiantes de la Escuela de Barú. En este caso son en puntos que se ha establecido, que son frecuentados para el cruce, valga la redundancia, de fauna. Eso sería en el sector de Platanillo, Alto San Juan y aquí en Barú. Las señales fueron logradas gracias a un proceso de conciliación, donde el imputado nos tuvo que colaborar con la resarciación del daño y donde se colaboró, en este caso, con la compra de las señales que estamos colocando. Es de gran importancia que a nivel nacional todos los choferes nos colaboren, independientemente si hay o no señales, para cuando ven animales cruzando que les permitan terminar de cruzar. Muy cerca de este centro educativo se registran atropellos principalmente de ocelotes. Estamos colocando, junto con otras organizaciones, instituciones de la zona, una señal que alerta a los conductores para el cruce de fauna silvestre. Este sitio donde estamos el día de hoy, muy cerca de la Escuela de Barú, está identificado como un lugar de cruce de fauna silvestre importante. Hemos encontrado aquí ya varios animales atropellados, algunos han sido atendidos en el centro del rescate y otros, desgraciadamente, han muerto atropellados. Dentro de esos dos ocelotes, en menos de un año hemos tenido que recuperar aquí dos cuerpos de dos ocelotes muertos, víctimas de atropello. En la actualidad se carecen de estructuras para el paso de los animales. Tanto esta carretera como la costanera son sitios donde cuando se construyeron hace bastantes años no se tomó en cuenta ni se previno sobre desarrollar estructura para el paso de fauna silvestre. En este momento, a mi izquierda se puede encontrar el río Barú y a mi derecha un bloque importante de bosque, lo que hace que por el recurso hídrico que representa el río y el parche de bosque, que es el hábitat de muchas especies silvestres de la zona, haya un tránsito constante de animales acá. Entonces, de esta señal esperamos que sea una medida de mitigación efectiva. En el Minae esperan que los conductores se sumen a esta causa y reduzcan la velocidad tanto en este tramo como también en el Cerro de la Muerte, donde se registran constantes atropellos a dantas. A través de los años se han llevado a cabo estudios y monitoreos donde se ha establecido el aumento de atropellos en carreteras del país. Entonces, es muy importante que nos colaboren. Estos atropellos se dan desde serpientes y sapos hasta dantas en el sector del Cerro de la Muerte, que ya se ha visto reflejado en algunas ocasiones. Cabe indicar que durante esta actividad los estudiantes se encargaron de entregar material a los conductores con la colaboración de la maestra y funcionario del ICE.